Al fin estamos solos y yo te quiero expresar La pasión que siento fuerte y que no puedo ocultar La vida es una aventura y a vos podemos ahogar Con caricias y ternura nuestro deseo de amar Yo sé que tú sientes por dentro lo mismo que yo Cuando beso tus labios tiemblas de pasión Y cuando me sino a tu cuerpo siento el mal Tirar de tu corazón y tu cuerpo se quiere entregar Hagámoslo y no perdamos tiempo Que juntos gocemos del momento Dejemos correr nuestros cuerpos con el sentimiento Que es justo lo que ambos queremos y es tan natural Hagámoslo y lo demás no importa Olvídate de reglas y de normas Unidos para encontrar nuevas formas Sin miedo con nuestras futuras podemos saciar Al fin estamos solos Al fin estamos solos y debemos ahogar El deseo que nos consumen De tu cuerpo al mío Hagámoslo Dejemos que nuestros cuerpos hablen de amor Olvidándonos del tiempo y de todo De tu cuerpo al mío De tu cuerpo al mío Hagámoslo Ven y hagámoslo De tu cuerpo al mío Y con el mismo sabor de siempre Y con el mismo sabor de siempre Sabor Latino De tu cuerpo al mío Y con el mismo sabor de siempre Hagámoslo Cuando te beso siento que Quieres entregarme Todo tu cuerpo De tu cuerpo al mío Hagámoslo Dejemos correr nuestros cuerpos con el sentimiento Y entonces De tu cuerpo en mí y yo Hagámoslo Hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo Ahora Quiero que me compares